Ya, ja, ja, escorpio, capricornio, capricornio, escorpio, pues el que dimos en cornellá en la fiesta de nuestro pueblo en el año 2000, en cornellá, en el año 2000, plaza cataluña, pues yo creo que tendría 15, 14, por ahí. Pues 13, 14. Mi primera cerveza, a ver, déjame que piense. Fue en el instituto, ya tenía 14, 14, 15. 14. 13. Creo que sí, o 12, no sé. De paella. Mi hermano te va a decir de tortilla, o de arroz a la cubana. De tortilla. ¿Y tu hermano? De paella. ¿Joaquín Sabina? ¿O robe de extremo duro? ¿Y tu hermano? Te va a decir los mismos. Joaquín Sabina, barra robe de extremo duro. ¿Y el de tu hermano? El mismo. El mismo. Cien, 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 cadena cien.